En aquel momento pasó el Señor y un viento fuerte y poderoso desgajó la montaña Se está viviendo la mayor catástrofe de la historia del baile Y partió las rocas ante el Señor Hace 7 días el mundo ha visto nuevos récords de contagios Pero el Señor no estaba en el viento Después del viento hubo un terremoto Las alarmas sísmicas en la Ciudad de México Pero el Señor tampoco estaba en el viento Y tras el terremoto hubo un fuego Pero el Señor no estaba en el fuego Pero después del fuego se oyó un sonido suave y delicado Al escucharlo Elías se cubrió la cara con su capa ¿Y tú? ¿Dónde estás buscando al Señor? Hola a todos, bienvenidos a nuestro devocional matutino para jóvenes Llegó el 24 de mayo y me da mucho gusto poder compartir contigo esta reflexión Misma que lleva por título ángel guardián La Biblia nos dice en Salmos 34 7 Para defender a los que temen al Señor Su ángel acampa alrededor de ellos A menudo me gusta entrar en las librerías Y pasar algunas horas ojeando libros de diferentes temas Entre los que más me gusta observar están aquellos que exhiben grandes fotografías de lugares exóticos También los que muestran enigmas descifrados a través de alguna investigación periodística o científica Asimismo, leo libros que narran eventos o circunstancias de la Segunda Guerra Mundial A mi esposa también le gusta entrar conmigo Pero luego de algunos minutos desea seguir paseando En mi caso, yo podría quedarme en una librería a pasar horas leyendo libros En la sección de libros espirituales o libros religiosos Hace ya muchos años comenzaron a aparecer libros que hablan sobre ángeles Muchos de ellos presentan a los ángeles como custodios, consejeros, días espirituales Y que es posible, si se siguen los pasos señalados Verlos y establecer comunicación con ellos Si bien sus autores hablan con sinceridad He notado con tristeza que esos libros presentan tremendos engaños del enemigo No son ángeles de Dios los que presentan en sus libros Y quienes ignoran las enseñanzas bíblicas Sobre los ángeles pueden estar relacionándose con demonios Las escrituras presentan a los ángeles como seres poderosos Que cumplen labores entre Dios y los hombres Todos los ángeles son espíritus al servicio de Dios Enviados en ayuda de quienes han de recibir en herencia la salvación Eso dice Hebreos 1.14 Son criaturas superiores al hombre Que están en presencia de Dios Y algunas veces por voluntad divina Se tornan visibles a los ojos humanos Entre las tareas que realizan con nosotros Me anima y reconforta la figura del ángel guardián Cada discípulo de Cristo tiene un ángel guardián respectivo Estos sentinelas celestiales Protegen a los justos del poder del maligno No sabemos qué resultados traerá un día, una hora o un momento Y nunca debiéramos comenzar el día Sin encomendar nuestros caminos a nuestro Padre Celestial Sus ángeles están comisionados para velar por nosotros Y si nos sometemos a su custodia Entonces en cada ocasión de peligro Estarán a nuestra diestra Cuando inconscientemente estamos en peligro De ejercer una mala influencia Los ángeles estarán a nuestro lado Induciéndonos a un mejor proceder Escogiendo las palabras por nosotros Influyendo en nuestras acciones Antes de comenzar las tareas de este día Agradecele a Dios en oración Por la segura protección que proveyó por tu vida A través del ángel de la guarda Mis muy queridos amigos No caigamos en las trampas del enemigo En las que los ángeles se vuelven objeto De teorías actuales Donde se les degrada de su divino propósito Hoy confía en las escrituras Y tú, ¿dónde estás buscando al Señor? Gracias por acompañarnos Te esperamos mañana Te recordamos que nos encontramos en redes sociales Estamos en Facebook, Twitter e Instagram Como Ministerio Evangelike Y también puedes visitar nuestro sitio web www.evangelike.com ¡Gracias!